La próxima semana se llevará a cabo en la Asamblea Nacional la elección de los 54 altos cargos y magistrados de distintos poderes del Estado con cargos vencidos que se han mantenido en una situación de ilegalidad durante varios años. Una elección que no tiene mayor misterio político, pues la maquinaria del partido de gobierno con sus 63 votos puede imponer y en efecto decidirá todos los nombramientos, pero requiere negociar con la oposición para lograr alguna clase de legitimidad política. Y para conocer cuáles son las opciones de la bancada opositora frente a esta decisión, nos acompañan Wilber López, jefe de la bancada del Pli, Víctor Hugo Tinoco, diputado del MRS en la bancada opositora. Buenas noches, Víctor Hugo, Wilber, gracias por acompañarnos. Antes de conocer la visión que tienen ustedes desde la Asamblea, escuchemos lo que opina el doctor Roberto Arguello Hurtado, veterano jurista con el peso de su autoridad moral y de su propia experiencia como expresidente de la Corte Suprema de Justicia sobre esta elección de los magistrados con cargos vencidos. Ojalá el presidente Daniel comprenda que es un error grave, que se elían todos los mismos que han violado a la Constitución. Me refiero yo a los magistrados de la Corte Suprema. Y Daniel debe tener ese conocimiento de cómo se han comportado estos magistrados. Hay desconfianza en el Poder Judicial. ¿Por qué hay desconfianza? Primero, porque violaron la Constitución todos. Hay magistrados que hasta han escrito obras de derecho constitucional que han violado la Constitución. Ellos mismos, están sus libros de derecho constitucional. Esa es la opinión. Los abogados, pregúntenle a cualquier abogado qué cree ellos de la Corte, va a ver. Lo mismo que me está diciendo usted, hay desconfianza. Ojalá que los nuevos magistrados, primero, que sean honestos, de moralidad notoria, dice la Constitución. Segundo, que sepan derechos. Porque a veces un hombre magistrado que nunca ha recurrido a casación ni ha hecho un recurso a casación. Y ahí están. Ojalá el presidente comprenda eso. Y yo quiero ver a los diputados por quienes van a votar. Porque el Poder Legislativo fue el más ofendido con la autoreelección de los magistrados. El Poder Judicial, la reelección de los magistrados, de dedo por un decreto ejecutivo, viola y respeta al Poder Legislativo. Todos esos magistrados van a votar por los reelectos que violaron la Constitución. Los magistrados que se prorrogaron su periodo, que ellos mismos violaron la Constitución y dejaron aparte el Poder Legislativo. Yo quiero ver ahora, porque la elección debe ser por hombres, no por partidos. Buscar el hombre adecuado, el hombre honrado, que sepa derechos, para que no camine el derecho torcido y que tenga experiencia jurídica. Hay mucha gente en eso. Eso es lo que dice el doctor Arguello Hurtado, quien utiliza conceptos que no parecieran escucharse en estos tiempos como falta de moralidad notoria para algunos de estos candidatos. Habla de la ilegalidad. Sin embargo, pareciera que el país está resignado a aceptar estas decisiones como hechos consumados. ¿Qué pueden hacer ustedes como diputados opositores en la Asamblea? Bueno, sin embargo, buenas noches, gracias. Sin embargo, la bancada en el tiempo ha venido exigiendo que se ratifiquen los nombramientos que por ley le corresponde a la Asamblea Nacional. El paso se dio en la integración. Aquí lo que nosotros podemos decir de que la bancada ha venido empujando a los diputados del Pli y todos los diputados, no hay un diputado que no ha venido a reclamar en la Asamblea Nacional que los nombramientos se ratifiquen y que no sigan los magistrados y los funcionarios de facto como Ortega lo ha venido estableciendo y manteniendo. Ese es el paso. ¿Cómo vamos a lograr cambiarlos el otro? Pero el primer paso se dio que es lo que la población, lo que nosotros los diputados hemos pedido que se ratifiquen los nombramientos, no las personas. Que se vengan a hacer los nombramientos como la ley lo establece. Ahora, los nombramientos están acompañados de las calidades que reúnen las personas y no solamente se trata de que tengan cierta edad, de que tengan cierto cargo, sino, como dice el doctor Arguello Hurtado, moralidad notoria. En este caso, muchos de los que serán propuestos candidatos, algunos de los que ya están, ya fueron en épocas anteriores, están buscando la reelección, son personas que han estado en la ilegalidad. ¿Esa situación se mantiene, Víctor Hugo, para la mayoría de las propuestas, por lo menos de lo que vendrá del sector oficial? Mira, el MRS tiene una posición muy clara en este asunto y lo hemos planteado en el seno de la bancada opositora. Nosotros creemos que el problema en Nicaragua es que hay un consejo electoral que no tiene ninguna creibilidad, que la inmensa mayoría de la población está clara que está ahí, listo para hacer fraude cuando se necesite, y en cualquier momento, igual hay una Corte Suprema de Justicia con muy poca creibilidad, donde más bien se vuelve natural que la gente piense que los huenses están para hacer business y maniobras, del caso de este estafador reciente en la zona de Riva. El problema es ese, esa es la situación que tenemos hoy, eso es lo que hay que cambiar, esa es la tesis de nosotros. Si queremos que Nicaragua salga adelante, esta elección de la próxima semana sería una oportunidad para que eso cambie. Y que pudiéramos tener un consejo electoral creíble, aceptable para todo mundo, para la gente del gobierno, la gente de la oposición, para el pueblo en general. Pero no están avanzando en esa dirección, hay un problema de voluntad política, Ortega piensa simplemente elegir y que todo continúe igual. Es decir, la próxima semana no va a cambiar prácticamente nada en este país. ¿Pero qué se está negociando, Wilber? Ustedes como bancada opositora, como PLI en particular, han estado reclamando espacio. Ustedes han dicho, aunque sea que tengamos un representante en el Consejo Supremo Electoral, en la Corte Suprema de Justicia, eso hace una pequeña diferencia. Por lo tanto, tiene que haber alguna negociación. En este dame que te doy, ¿qué les pide el sector oficial? ¿Les pide que voten por los candidatos de ellos a cambio de que representantes de propuestos por el PLI puedan ser nombrados magistrados? Bueno, no podemos hablar de negociación porque hasta el día de hoy ni siquiera el partido ha tomado la decisión de cómo va a votar el día de los nombramientos. Sin embargo, lo que el partido ha establecido, ha reclamado, es que los espacios que debemos de recordar, Víctor Hugo, Carlos, que Ortega hoy tiene, no es responsabilidad del PLI. Los espacios que hoy existen, como lo establecía Víctor Hugo en el Consejo Supremo Electoral, que es un consejo a nivel internacional que goza con la menos creabilidad en términos electorales, no fue propuesta del PLI, pero sí que estamos haciendo recuperar los espacios que en algún momento, esa es la idea, la propuesta, que se cambien todos los magistrados e ir recuperando, no conformarnos con uno en ningún momento, creo que la bancada va a venir a establecer, nos conformaremos con uno, lo que hemos dicho es que uno, dos magistrados, que no salgan mañana diciendo, la calle está dura, por lo tanto no puedo hacer tal cosa, porque en este país el problema de sedulación es grande, Carlos Fernando. Aquí nosotros llegamos a los departamentos y no hay una sola queja, no hay donde ir, la población nos dice, pero no solo para participar en procesos electorales, no tenemos la cédula para ir ni siquiera hacer un trámite al hospital regional, por ponerte un ejemplo. Pero volvamos a la elección, Ortega no necesita de los votos opositores para elegir a esos 54 magistrados, los tiene con su bancada oficial, es cierto que buena parte de la composición de esa bancada es el resultado de un último fraude electoral, pero bueno, al final de cuentas no lo está haciendo en solitario, lo está haciendo en una interacción con la bancada opositora y con la bancada colaboracionista, por llamarle a los dos representantes del PRI y a la negociación que Ortega mantiene abierta con Arnoldo Alemán, es decir, busca alguna clase de legitimidad en ese intercambio con la oposición y con los colaboracionistas. ¿Cómo se ubican ustedes ante esa situación, Víctor Hugo? Mira, nosotros creemos que lo ideal para meterle presión a Ortega y para tratar de que las cosas cambien de fondo hubiese sido que no entráramos en el proceso y que exigiéramos que previo a la elección se estableciera un diálogo nacional. Un diálogo nacional, inclusive con la participación de los obispos, en donde realmente nos metiéramos en serio a tratar de resolver de fondo el problema de creabilidad. El problema es que para lograr eso, Ortega tendría que ser un estadista. Y Ortega está demostrando que no es un estadista, que no piensa en este país, que piensa en preservar poder y mantenerlo con fanfarria, con comedia, con remedios, que aunque todo el mundo sepa que es un circo, no importa, pero yo estoy en el poder. Entonces repite todos los errores y sigue tropezando en las mismas piedras que en el pasado como gobernante ya el sandinismo había tropezado. Mira, la oportunidad que se está perdiendo ahorita es parecida a la oportunidad que hubo, por ejemplo, en el 83, en el 83, durante el gobierno revolucionario, para parar la guerra mediante un acuerdo sobre el tema electoral. Lo que se estaba proponiendo en las negociaciones del 83 con los norteamericanos es lo mismo que llegamos a aceptar cinco años después. Vos decís que lo ideal sería un diálogo previo, pero el hecho es que la próxima semana se va a llevar a cabo una elección. Hay un proceso de una comisión que finalmente va a decir, aquí están los candidatos que se van a presentar. Mucha gente se pregunta, ¿cómo se va a llevar a cabo la votación en la Asamblea Nacional? ¿Qué dice la ley? ¿Se va a votar uno por uno? ¿Se va a votar cuerpo del Estado por cuerpo del Estado? ¿O se va a votar en combo los 54 o en paquetes? ¿Cómo se va a hacer? Bueno, ¿cómo se va a votar? Todavía no lo ha establecido la Junta Directiva, pero la ley señala que uno a uno, uno a uno se tiene que presentar el candidato o la propuesta para votar. Pero yo quiero dejar claro, yo creo que nosotros mal haríamos como diputados corrernos a la hora de esta propuesta porque hemos venido promoviendo, impulsando que se respeten las leyes primero. Estamos hablando de que si vamos a desconocer el proceso de Ortega, lo vamos a desconocer desde su inicio. No puedo venirlo a hacer hoy. Nosotros, como Pli, como partido, como diputados, creemos que se tienen que hacer cambios. Difícil. Aquí no hay una fórmula mágica con el fraude, con la acreditación de los 63 votos, para poder venir a decir, no preguntarle al Pli por qué van a votar por Roberto Rivas. No, ¿por qué preguntarle a Ortega por qué seguir imponiendo a los mismos magistrados? Cuando tenés la oportunidad, Ortega, y decía Víctor Hugo, lo que pasa es que no es un estadista. Pero, ¿por qué no decir hoy, Ortega, cambiar todos los magistrados del Consejo Supremo Electoral si tiene 63 votos? Eso a nosotros nos obliga, con responsabilidad, buscar cómo recuperar los espacios que en algún momento no tuvo que haberle cedido a Ortega Arnoldo Alemán, porque ¿quién le cedió los espacios en el Consejo Supremo Electoral? Todos. Ahí entraron. Aquí no estamos haciendo, como nos han querido señalar, pacto o vas a venir a negociar. No, nosotros no estamos negociando porque no nos estamos repartiendo nada. Estamos exigiendo de que por lo menos se dé la oportunidad de ir recuperando los espacios. Entonces, llámese alguien que va a fiscalizar, porque aquí el punto del Consejo Supremo Electoral. Pongámosle nombre y apellido a esos candidatos que están proponiendo el Pli. Vos decís, no se ha presentado una lista oficial, pero todo el mundo conoce en los corridos que están propuestos o serán propuestos para la Corte Suprema de Justicia, el abogado José Adán Guerra, exministro de Defensa, el abogado Edmundo Castillo Ramírez, y para el Consejo Supremo Electoral, Kitty Monterrey. No sé si se mantiene la propuesta de Liceo Núñez. ¿Quiénes son los candidatos? Bueno, hasta el momento nosotros sí, como bien lo decía, tenemos a Kitty Monterrey para integrar la propuesta del Consejo Supremo Electoral. He escuchado que el doctor Guerra también está en la propuesta. También el doctor Sergio Cuaresma está en la propuesta. Tenemos aproximadamente, hoy estábamos en los últimos toques, porque mañana lunes es donde se va a establecer ya oficialmente la lista que se está presentando ante la comisión. ¿Ustedes como MRS proponen candidatos? No, nosotros no estamos proponiendo candidatos. Nosotros hemos dicho que este proceso, como lo está empujando Ortega, es una oportunidad perdida, que no va a resolver nada. El Consejo Electoral va a seguir siendo compuesto por gente y dominado por gente que está ahí para hacer fraude. La Corte Suprema de Justicia va a estar siendo integrada por gente que está dispuesta a escuchar órdenes y obedecer órdenes de Ortega, y que eso no resuelve nada. Entonces el problema va a seguir. Igual que las elecciones, y vuelvo otra vez a las oportunidades perdidas, igual que no aprovechamos la posibilidad de un diálogo para salir de la guerra en el 83, igual que quisimos remediarla haciendo una elección en el 84 que no generó credibilidad, no resolvió el problema de la guerra. Después de las elecciones del 84, después que elegimos en el 84, la guerra llegó a su máximo. A finales de 84 y todo el año 85. Más bien creció el conflicto. Entonces el conflicto social, la falta de credibilidad, la falta de gobernabilidad, la falta de estabilidad en este país, la división de la sociedad va a seguir planteada. Y ese es el problema que vamos a atender. Pero si lo ves desde la perspectiva de Ortega y sus operadores políticos, pues ellos reaccionan, están actuando como si no están enfrentando ninguna presión. Es decir, si van a mantener a Roberto Rivas en el Consejo Supremo Electoral, si van a mantener a los magistrados que ya están en la Corte Suprema de Justicia, si van a agregar, como en efecto se conoce, a Armando Juárez, al inspector de la fiscalía, va a ser propuesto como magistrado en la Corte Suprema de Justicia y va a ser electo por el FSLN, igual que Gerardo Arce Castaño, que está en la Contraloría como Contralor Adjunto. Es decir, son dos personas que van a la Corte Suprema como premios políticos que está dando el FSLN a algunos de sus operadores. Es porque Ortega siente que no está enfrentando ninguna presión, que no está al borde de ninguna crisis, por lo tanto no tiene por qué comportarse como estadista, simplemente está avanzando posiciones. Efectivamente, no tiene una presión fuerte en el terreno. O sea, no tiene credibilidad, no tiene legitimidad, pero hay una cierta actitud de inacción y de falta de respuesta. Nosotros creemos que ese es uno de los problemas de Nicaragua, que no hay la tradición de la protesta cívica, de la protesta sistemática, y se deja que se acumulen las presiones y después explotan de manera violenta. Esa ha sido la historia de Nicaragua. Nosotros no hemos sido como Venezuela. En Venezuela los gobiernos se caen con manifestaciones, siempre ha sido así, se caen con manifestaciones en las calles y con golpes militares. En Nicaragua han sido revueltas violentas armadas. O sea, Ortega está metiéndole más presión al caldero de la violencia social en Nicaragua. ¿Qué papel juega en esta negociación el sector colaboracionista del gobierno, el PLC? De hecho, hay varios magistrados del PLC que hoy están en diferentes cuerpos del Estado. Algunos están mimetizados con el partido oficial, otros simplemente están ocupando esas posiciones. Algunos están propuestos para reelegirse y mantenerse en esos cargos y agregan otros. No solo. Para que te hagas una idea de lo que el PLC hasta hoy ha venido a establecer, es que dicen nosotros aspiramos a 12 cargos. Si vos haces números y te pones a plantear, si él aspira el PLC con dos diputados, que hay veces son PLC desde cuando son independientes, por ser liberal dicen ellos, con dos diputados pueden aspirar a 12. No existe. ¿Quiénes son los candidatos del PLC? Bueno, por ejemplo, aquí tenemos, ya ayer oficialmente presentó el PLC a María Dolores Alemán en la Contraloría. Lino Hernández igual queda, Marta Macoya a la Contraloría, a la Corte Suprema de Justicia, que son los nombres que más se conocen, están igual. Está Manuel Martínez, Ergalnava, Antonio Alemán, Rafael Ángel Avellán, Telma Banegas. Tiene sus mismos. El hermano del doctor Alemán está Antonio Alemán Lacayo, sus mismos. Ellos están apostando a que Ortega les devuelva, les mantenga la cuota por cual tiene hoy todos los poderes del Estado Ortega. Esa es la apuesta que lo que se suma de que el PLC está planteando. Son los mismos 56 candidatos que propusieron ayer en la comisión. Entonces, no por número, no porque tenemos dos diputados, porque si fuera por los dos diputados iba a ser proporcional. El número son 59 cargos y le vas a dar 12 y el frente tiene 63. O sea, no hay números para venir a destruir. Esa es la forma en que el PLC está diciendo está bien. El PLI, la bancada, viene y toma la posición de desconocer ni no aceptar, aunque ha venido peleando de que se tienen que hacer los nombramientos. No te preocupes, que aquí están nosotros para que nos pongamos. Y esto no es zancudismo. Nosotros no estamos prevendando a beneficio de nadie. Lo que la gente pregunta es, en esta negociación, cómo va a votar la bancada opositora cuando el gobierno les pida que voten para legitimar la elección a sus candidatos desprestigiados, muchos de ellos como los que encabezan el Consejo Supremo Electoral, la Corte Suprema de Justicia y en otros poderes. La gente dice, van a votar por Roberto Rivas, van a votar por las nuevas propuestas que están haciendo. En el caso del fiscal, el inspector de la fiscalía que ahora va para magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Mira, nosotros creemos que, aparte de que nada cambia, si además de eso te obligan a votar en combo, es un intento por desmoralizar y destruir a la fuerza de oposición, en este caso el PLI, que participe en ese proceso. Esa es la intención. Esa ha sido históricamente la intención de los pactos. Los pactos le daba prebenda al que estaba en la oposición, pero además lo deslegitimaba y lo desmoralizaba. ¿Cómo puede salvar su credibilidad a la oposición? La tesis del MRS y el planteamiento del MRS es que no se debería participar en ese proceso y que habría que votar en contra de cualquier propuesta de combo donde pretendan legitimar, que aunque voten no lo van a legitimar, pero que no habría que aceptarlo. Pero esta es una decisión que el PLI tendrá que tomar. Nosotros como MRS tenemos una posición, no solo no participamos en eso, vamos a ir en contra de eso de manera clara. ¿Cuándo decide el PLI su actuación? Bueno, aquí el lunes, mañana. Aquí hay dos cosas que es muy importante lo que decía Víctor Hugo. ¿Legitimar qué? Desde que nosotros hemos reconocido que Ortega está inconstitucional y ha hecho propuestas ante la Asamblea Nacional por leyes económicas que beneficien al país, hemos legitimado el proceso de Ortega. Es un punto al cual yo, pues con todo el respeto a Víctor Hugo, no estoy muy de acuerdo. Legitimar es todo el proceso desde que estamos en la Asamblea Nacional. ¿Qué es lo que vamos a votar? Yo no veo ninguna oportunidad que la bancada cambie de posición. La bancada ha dicho, no debe ir Roberto Rivas al Consejo Supremo Electoral. No debe ser presidente del Consejo Supremo Electoral. Nosotros lo hemos planteado. No creo que cambie. No he visto hasta el momento que vaya a cambiar esa posición. El problema de fondo y cuando uno ve lo que está pasando en el resto de Centroamérica, a pesar de todo lo que se dice de Guatemala, que es un estado fallido, en Guatemala hay una fiscalía independiente que la preside Claudia Paz y Paz, que ha encabezado procesos de investigación, procesos judiciales. Es cierto que algunos han sido revertidos, como la sentencia por genocidio contra Ríos Montt, pero otros se han mantenido. En El Salvador hay un Consejo Supremo Electoral que ha administrado una elección histórica en América Latina, con diferencias de décimas, hay una corte de constitucionalidad independiente, la hay también en Costa Rica y en Nicaragua. Parece que esas son cosas completamente, estamos en la prehistoria. Mira, en la próxima semana con esas elecciones se cierra un capítulo y se va a ver otro que es el mismo, con el mismo problema, con el mismo problema. No va a haber credibilidad en el Consejo Electoral, ni en la Corte Suprema de Justicia, ni en las instituciones. Entonces el problema va a estar ahí. Sí, nosotros creemos que el pueblo tiene que organizarse, las organizaciones sociales, políticas, tienen que organizarse para meter presión para que eso cambie. Nosotros hemos estado empujando desde la Unidad por la República, por ejemplo, campañas para recolectar firmas, demandando que cambie en términos reales el Consejo Electoral, etc. Creo que el diálogo que está planteado con los obispos es una oportunidad. Los obispos van a ir a un diálogo con Ortega. No veo cómo los obispos van a cumplir su visión y su misión pastoral si no llegan a plantearle a Ortega, señor Ortega, aquí nadie cree en el Consejo Supremo Electoral y si es un problema, busquemos cómo cambiarlo. Ah, que Ortega no quiere. Bueno, pero eso ya es problema de Ortega. Pero los obispos y la conferencia episcopal, desde su misión profética, están obligados a plantear, está ese problema y debería y debe resolverse. Entonces, la lucha política, la tercia política y la lucha para que este país tenga instituciones creíbles, entre otras, el Consejo Supremo Electoral, va a continuar. Eso es lo que está planteado. Gracias a los diputados, Víctor Hugo Tinoco, Wilber López, jefe de la bancada del PRI. Veremos lo que ocurre la próxima semana cuando se someta a votación esta lista de los 54 altos cargos y magistrados con periodos vencidos en la Asamblea Nacional.